Hola a todos, aquí me saca y os traigo un nuevo juego para enseñaros, se llama Patch of Science, ¿vale? Es un juego tipo Diablo, un juego de rol, así, muy parecido al Diablo, lleva la misma mecánica y bueno, os traigo este juego que es Free to Play, ¿vale? Quedad con eso, que es un juego gratuito, pues lo podéis descargar gratuitamente os voy a dejar ahí el link del cliente o de la página web, pues si queréis más información y tal y bueno, os voy a enseñaros así como funciona ya os digo que podéis jugar gratis, descargarlo gratis, no tenéis que pagar nada eso sí, hay por ejemplo una tienda online, ¿no? para compraros objetos si queréis bueno, tipo microtransacciones, micropagos, pero bueno, eso es lo que quiera sabéis que podéis jugar perfectamente online con vuestros amigos, solos, empecéis a hacer parties o que sea sin tener que pagar nada y bueno, he explicado un poco del juego, más o menos lo que está habiendo lo típico, ¿no? un juego de estos de rol, pues hay una serie de clases está el templario, que su virtud es la fuerza de la inteligencia la sombra, que es el asesino, que su virtud es la destreza el bárbaro es la, su virtud es la fuerza el ranger es la destreza también luego, hay una serie de árboles de habilidades, ahora lo voy a enseñando que podéis modificarlo como queráis aquí está el duelista, que es el que menos conozco, ¿vale? el duelista, la redacción, o sea, qué tipo de clase se puede referir y luego Witch es la bruja, que su virtud es la inteligencia, principalmente la vaga y bueno, yo tengo aquí un personaje creado, ¿vale? en modo hardcore en modo, pues eso, si moréis, moréis definitivamente que es lo que suelo jugar y el diablo y bueno, vamos a mostraros aquí así lo que es el juego y la verdad es que es un juego que me ha gustado, vamos, me ha impresionado al ser free to play, o sea, mirad los gráficos que tiene tiene unos gráficos bastante buenos yo llevo un tiempo así jugando, o sea, nada, un poco, unas horillas jugando para ver cómo funciona y la verdad es que la mecánica es muy parecida a la del diablo 2, ¿vale? todos recordaréis, por ejemplo, lo de los pergaminos, los típicos pergaminos esto es de identificar lo que son los objetos, ¿no? el pergaminos del portal de la ciudad aquí tenéis lo que son las pociones, ¿no? que podéis ir modificándolas, es decir, el tamaño de la poción cuanto más grande, pues más cantidad de vida os va a regenerar, ¿vale? a la hora de utilizarlas va bajando un poquito a poco lo que es la botella es como si fueseis bebiendo la poco a poco aquí tenéis la de maná, esta es de velocidad hay varios tipos así de estos de pociones, ¿no? y bueno, el tema de las habilidades en este juego, ¿cómo funciona? funciona generalmente por gemas según un país incrustando lo que son gemas en los huecos de las armas las pérdidas son típicas de destreza o de trampas, habilidades no tiene por qué ser siempre de pérdida de destreza, pero bueno siempre son las gemas verdes, pues en el hueco verde, ¿no? típico y luego os digo, las habilidades estas se consiguen a través de lo que son las gemas por ejemplo, esta verde, dan de... vale, nada, esta habilidad, pues eso, incrementa el daño psíquico un 12%, esta podéis levantar a tres zombies yo que sé, es la gemas que tenía o sea, que he ido consiguiendo o encontrando ¿no? pues mientras tenga huecos aquí en la interfaz para poder utilizar, pues la está poniendo ya sabéis que uso un... esto, un asesino, pues no... lo lógico es que no lleve zombies nada más que dagas, flechas, o sea, vamos arco, etcétera y luego os digo, las gemas son las que tienen las habilidades a ver, otra donde tengo aquí, por ejemplo tengo para colocar lo que es una trempa durante 30 segundos, se hace entre 6 y 9 daño de fuego dura 8 segundos, el fuego le hace daño todo el rato ¿vale? el tema de utilizar lo que son las gemas según vayáis utilizando lo que son las gemas va subiendo lo que es el nivel de poder de la habilidad ¿vale? como veis aquí, da 2769 a de 3099 de experiencia o de veces que se ha utilizado no sé cómo funciona exactamente si va por experiencia y lo que os digo, va subiendo como una especie de niveles o de rango ¿no? que a mayor nivel, mayor poder va a adquirir lo que es la... la habilidad y bueno, aquí tenéis al típico trader aquí con los objetos, que he ido guardando unos pocos ¿no? pues los típicos anillos el tema de estos orbes los orbes, veis que pone una cantidad está 7, 1 de 10 según vais acumulando lo mejor, por ejemplo, este orbe 7 de 20 pues según consigues los 20 de 20 ¿vale? se transforma en uno superior de rango superior por ejemplo, este, eh, encanta un arma... un... vamos, una... poña una armadura, un ítem, vamos, mágico con un nuevo rango, vamos, un juego de tío, donde saldrá ay, vale, esto si lo utilizáis en un objeto blanco, por ejemplo lo encanta con una nueva stat mágica, ¿vale? por ejemplo, aquí vamos a poner este vale, no tiene que tener gemma vale, no deja bueno, eh, generalmente lo que se está diciendo por ejemplo, este eh, crea un arma... o sea, una armadura o no joder, me saldrá, tío crea lo que es un ítem, ¿vale? lo que es normal un ítem normal en un ítem mágico, ¿vale? es lo que produce este orbe por ejemplo, lo colocáis aquí en el inventario le dais y bueno, no funciona exactamente no sé por qué o sea, tampoco lo conozco mucho pero bueno realmente es así eh, conseguís uno de estos orbes y va... va mejorando las stats que por cierto no sé por qué tengo este así por la... que es verde, vale bueno, aquí tenéis los mercaderes otra cosa curiosa de este juego de los mercaderes, ¿vale? que no se comercia con dinero ni con oro no tenéis que ir recogiendo oro sino se comercia con a través de objetos eh, por ejemplo una botella de estas con... vale, tres pergaminos de estos vale o sea, se van intercambiando como tipo trueques eh, luego por ejemplo pues eso cada uno tendrá su valor pues unos tendrán más vaya el valor que otros y bueno vamos a ver cómo funciona el juego vamos a ir aquí a la misión vamos aquí ah, bueno el típico libro este que te dan cuando acabas una misión que le das y vais al árbol de habilidades así lo enseño pues complete aquí como veis el mapa pues las zonas donde he estado donde todavía no he estado y tengo que ir las misiones las que he terminado las que tengo por hacer y bueno hay el árbol de habilidades o sea, fijaros gigantesco el árbol de habilidades de los puntos de habilidad por donde podéis ir podéis elegir el camino que os dé la gana ¿vale? el principal del asesino empieza en este lado os da 102 puntos de destreza ¿no? aquí 32 de inteligencia y fuerza ¿no? pues un poco más la destreza ¿no? que es la virtud principal del asesino luego aquí pues eso podéis ir por un lado o por otro por donde queráis donde queráis conseguir por ejemplo aquí he ido rápido para conseguir lo que es aceleración me ha interesado pues eso conseguir aquí 6% de incremento de la velocidad de ataque y aquí 10 puntos de destreza otro 10 puntos de destreza que incrementa el daño otro 10 puntos de destreza y aquí te da aceleración que es una skill pasiva ¿vale? que incrementa el 12% de velocidad de ataque más 20 de destreza así que bueno el siguiente rango vamos a ver aquí sería este incrementa el daño psíquico con un arma melee aquí 18% de psíquico vale con melee incrementa eso 18% vale este da por ejemplo 2% adicional bloqueo nada 8% incremento de daño psíquico vale son dos armas a duales una mano yo con el asesino llevo dagas vale o sea que beneficiaría mejor otra esta queda mira 20% máximo de vida este te da otro 10% de destreza esta es la habilidad del ranger más o menos ya os digo que están jugando un poco tampoco sé todo del juego pero bueno más o menos lo que sé pues os voy aplicando veamos vamos a conseguir un por ciento más de vida le vamos a aplicar ahí fuera así nos resultará menos difícil morir ya os digo que estoy jugando en hardcore y bueno tenemos que ir a la zona a ver tenéis aquí también lo que es el teletransporte vale el portal típico este de teletransporte y bueno vamos a ir aquí tengo que ir a matar a un tal brutus o no sé qué bueno vamos a esa zona y vamos a ver cómo funciona la mecánica del juego como veis aquí tengo lo que es el rango este la barrita esa para subir lo que es la habilidad vale de esta gema bueno tú lagazo no vas a empezar bueno ahí veis que se ha lanzado estas son las habilidades que os he dicho por ejemplo son las trampas estas que según la van pillando los esqueletos pues eso le va haciendo daño unas son de fuego otras son de pinchos cada una tiene su habilidad se le va haciendo daño por segundo la verdad es que está muy bien esa habilidad ahí tenéis otra habilidad que por ejemplo esta la que lanza aquí lanza esas dagas así voladoras vamos a hacer una serie de dagas y bueno la habilidad de los zombies ya os digo que como tenía hueco pues bueno pues la puse y bueno mientras dan por culo mientras los zombies hay tipo pets mascotas vamos chavales las habilidades lo típico no basta lo que es ganar voy recuperando con las funciones bueno resorve de transmutación está estableado con las damas me parece que me un daño así daño sí tan psíquico bueno ahí mi zorro se da por culo mientras ya os digo que gráficamente y el ambiente y todo o sea me parece bastante bueno va a ser un juego free to play la verdad es que se me ha comprado muchísimo lo digo no penses que va a ser un juego free to play y va este es un juego que si no pagas no vale para nada pues la verdad es que me gusta bastante le veo bastante bueno va a ser free to play los juegos como como todos los que pagan pues eso tendrán ser relajas y como así y bueno como veis aquí hay una serie de élites estos suelen tener mejores objetos mejores bajáis una opción así y bueno como veis ya ha subido lo que es la barrita esta habilidad la subimos y ya el rango pues es algo mejor de lo que tenía antes por lo tanto hace mayor DPS y bueno los típicos objetos estos los identificamos con el pergamino aquí os dan por ejemplo cuatro puntos de escudo no me interesa lo voy a tener ahí para vender un poco malo como os he dicho que el tema que es que está en inglés vale pero bueno tampoco es muy complicado eh lo pretendemos poco de inglés sabemos poco de inglés hace falta mucho de canica si habéis jugado a estos juegos no me ha jugado a ellos un poco seguro trampas ahí vamos a comer trampas vamos a comer vamos a comer 2 van a wow un totem ese totem hay que nadar una vara Toma trampita Y bueno, lo dicho Espero que os guste el video Lo voy a dejar aquí así, os enseño un poco Si queréis que siga subiendo Decidlo, comentadlo, que os parece Si vais a jugar, si alguno quiere jugar Ya sabéis, me mandáis un mensaje privado por el canal Le he echado alguna partida Que tiene bastante buena pinta Luego también hay parties públicas Porque si hay gente Podéis jugar solos, con amigos, como queráis Lo dicho, espero que os haya gustado el video Que comentéis si os gusta el juego Que tal os parece Os voy a dejar el link ahí Si tenéis alguna duda, comentarlo Así que nos vemos en el siguiente video, adiós